En las 4.31 minutos de la tarde abrimos nuestra mesa de debate hoy con El Masai, Natalia Saram, con Juan Yeregui y con Ana Jiménez. Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida aquí y otra vez llegamos y con la primavera. Bueno, con mucha alegría, ¿no? Total. Con ese sol que nos acompaña hoy. Sí. Tan maravilloso, ¿no? Día precioso. De verdad que sí. Natalia Saram, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Como dicen, la primavera, ¿no? El sol, ya lo alegra todo, ¿no? Efectivamente. Sobre todo aquí, ¿no? Que lo vemos tan poco, ¿no? Juan Yeregui, ¿qué tal? Bienvenido. Alterado, como mandan los cáneres primaborales. Pues sí, ya desde hace poquitas horas, pero con la sangre alterada y bien. Bueno, estupendo. Días más largos, con eclipses, previstos para esta estación. Bueno, comenzamos con ánimo. Sin duda, Elmasaid, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también, Elma. Bueno, hoy hablamos de la doctrina Parod. España defiende la doctrina Parod. Les ponemos, enmarcamos esta información en un breve resumen que les ofrecemos ahora y la analizamos en nuestra tertulia. 17 magistrados de la Corte de Estrasburgo vuelven a escuchar a las partes. El abogado general del Estado defiende la idea de que no puede pagarse lo mismo por un asesinato que por 132. Igual postura defienden las asociaciones de víctimas del terrorismo que se han dado cita en Estrasburgo. Ya está bien de que aquí hayan venido muchas veces los asesinos y los terroristas a vender su imagen. Hoy estamos aquí las víctimas, que nos pongan cara. Supone aplicar justicia para las víctimas y no permitir la impunidad para los verdugos, que al fin y al cabo supondría la derogación de esta doctrina Parod. Al otro lado quedan los planteamientos de la defensa de Inés del Río. Aquí está en juego la aplicación universal de los derechos humanos y también la calidad del Estado español como un Estado que se supone de derecho cuando pasa por encima de estos derechos fundamentales. Una postura apoyada en Estrasburgo por una amplia delegación de representantes de EH Bildu, entre ellos el parlamentario navarro Mayorga Ramírez. Estamos hablando de derechos, al fin y al cabo, de derechos de los presos, derechos reconocidos por la propia legislación penitenciaria española. La doctrina Parod supone descontar los beneficios penitenciarios del total de penas y no del máximo de 30 años de permanencia en prisión que establece el Código Penal. Así, la puesta en libertad de la etarrata fallesa Inés del Río, prevista para 2008, se atrasó a 2017. Del Río fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría por participar en el atentado de la Plaza de República Dominicana en el que fallecieron 14 guardias civiles. Al atrasarse su puesta en libertad, recurrió a Estrasburgo y la Corte Europea le dio la razón el año pasado. El gobierno español fue condenado a indemnizarla con 30.000 euros y a ponerla en libertad, algo que el Ejecutivo Rajoy evitó recurriendo a la sentencia. La decisión definitiva tardará ahora en conocerse unos meses y podría suponer la puesta en libertad de Del Río. Y no solo eso, podrían salir de la cárcel automáticamente a 77 condenados en España, 54 de ellos presos de ETA. Bueno, ese es el resumen de lo que supone la doctrina Parot. Vamos a analizarla. Complicado, desde luego, asunto. ¿Cómo te acercas a esta noticia, Ana? Uf, complicado, complicado y dura. Cuando el Tribunal Supremo de nuestro hace este dictamen en el año 2006, creo que lo que es totalmente coherente ante una ley que no da la cobertura necesaria, porque no puede ser equipararse a un asesinato, a cometer 132 o en el caso de esta tafallesa, que son 24 asesinatos y 108 actuaciones más que podían haber sido asesinatos. Nuestra justicia creo que tiene un trabajo ahí muy importante para hacer, que yo creo que tenemos la justicia suficientemente competente en esto y que apelar al Tribunal de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con esta cuestión, pues es hacer comparaciones con otros hechos que no tienen absolutamente nada que ver. Creo que acercarnos a ello es complicado y difícil y que en esta situación probablemente, pues los ciudadanos, como hoy salía una encuesta en La Razón, el 86% de los españoles están en contra de estos beneficios penitenciarios que se le puedan dar a los etarras. Juan. Yo creo que es importante situar bien las cosas porque hay una vertiente, digamos, ética y moral del corazón y hay una vertiente puramente jurídica. En este caso, lo que estamos hablando es que en España cambia el Código Penal en 1995, siendo ministro Juan Alberto Belloc y Inés del Río y otras personas que están en esta misma situación, son condenados en virtud del Código Penal de 1973, que establece una serie de beneficios penitenciarios y cuando a ellos se les aplican las penas, los beneficios son sobre eso. En el año 2006 es cuando el Tribunal Supremo avala ese cambio, la doctrina que se llama por un recurso que plantea aquel etarra que fue detenido en el comando itinerante en Sevilla, mucha gente lo recordará. Entonces, jurídicamente, lo que ha tratado este tribunal, estos 17 magistrados, es la retroactividad de la ley. No está juzgando si la ley española está bien o no, sino el hecho de que a una persona se le aplique con carácter retroactivo una ley que le perjudica. Entonces, yo creo que es muy importante a la hora de analizar que valoremos lo que ese tribunal va a dictaminar. El tribunal no va a decir si la ley española está bien o no, ahora el Código Penal ha cambiado, las penas son diferentes, los beneficios penitenciarios se aplican de manera distinta. Entonces, yo creo que a veces nos puede el corazón cuando hablamos de una cuestión de estas, porque la pregunta que se ha lanzado, que ha lanzado el abogado del Estado, no es lo mismo matar a una persona que a 132, es clara, pero cuando ha hablado también de ingeniería jurídica el ministro del Interior, pues yo creo que también asusta un poco, porque lo que hay que hacer es cumplir, lo decimos siempre, lo que dictan los tribunales y creen en la justicia. Bueno, hay que ver los diferentes... Estamos hablando de un caso, de este caso concreto, que es importante centrarlo, como decía Juan, yo también creo que ver ahí a las víctimas, son diferentes caminos, indudablemente yo creo que todas las personas con corazón y con principios morales, pues indudablemente estamos todas a una, pero bueno, creo que hay que diferenciar muy bien, como bien ha hecho Juan, los dos caminos, el camino de las víctimas con el máximo respeto y luego la realidad jurídica, que bueno, pues que tiene y debemos, nos la hemos dotado de ella y hay que respetarla. Natalia. Sí, es claro, que el corazón evidentemente, pues y la razón nos dice que, pues bueno, no es lo mismo, que una persona pueda cometer un asesinato o cientos de asesinatos, o que determinadas personas, como también son, porque esto les afecta también a personas que están por temas de abusos sexuales, muchos por temas de violaciones, es decir, esas 77 personas que están y que se pueden, entre comillas, no beneficiar, sino que les puede afectar el fallo de este tribunal, pues hay un número importante por este tema, entonces yo creo que el corazón evidentemente nos dice que no, que bueno, que no es igual, determinados actos, pero quien los tiene que juzgar es la ley, entonces mientras la ley marque una serie de pautas, nos tendremos que regir con esa ley, entonces ahí yo creo que está el quí de la cuestión y verdaderamente nuestra Constitución también lo refleja, porque en la Constitución también, lo que decía Juan, está en la Constitución que no se puede retroalizar, o sea, no podemos hacer un acto que sea retroactivo frente a una serie de derechos y un derecho es la libertad de las personas. Fíjate que este tribunal en 2009 avala la ilegalización de Batasuna, que hicieron los tribunales españoles, ¿no? Y lo que ahora está dilucidando es un recurso del gobierno español contra una decisión de ese mismo tribunal que da la razón a Inés del Río cuando ella recurre el cambio de condena, lo que denominamos doctrina parote. Entonces ahora lo que se está resolviendo es un recurso que presenta el gobierno español contra una decisión de ese mismo tribunal y según la estadística, pues tan solo el tribunal atiende un 5% de los recursos que presentan contra sus propias decisiones, con lo cual no parece fácil que prospere el recurso presentado por España. Bueno, veremos a ver qué sucede. Difícil tema, desde luego todos hoy, yo creo, recordando a las personas víctimas del terrorismo, mí especialmente, ahí veíamos por ejemplo a Marimar Blanco con la comprensión también acerca de su dolor, ¿no? Todos hemos visto también, bueno, pues cuál es ese currículum de la etarra que ha recurrido Inés del Río, como decíamos, de Tafalla con tantos asesinatos en su haber, ¿no?, en su currículum. Bueno, veremos a ver qué sucede en próximas fechas, tendremos la decisión final acerca de este asunto. Si os parece, nos fijamos también en el ámbito nacional, pero ya desde otra perspectiva, hoy nos fijamos en las palabras del presidente del gobierno, líder de la oposición también, señor Pérez Rubalcaba y Mariano Rajao. Y hablamos de economía, a ver qué nos depara el futuro. Les escuchamos, les vemos y lo comentamos. ...de los datos que ustedes mandan a Bruselas repite una y otra vez. Que usted ha tirado la toalla, que usted está resignado en materia de desempleo, que usted admite que acabaremos la legislatura con datos de desempleo peor de aquellos que teníamos cuando empezó. Mire, señor Rajoy, haga usted un esfuerzo y cambie usted su política económica, su política laboral, cambie usted su política de crecimiento. Los organismos internacionales, como usted acaba de recordar, han cambiado en numerosas ocasiones las previsiones y es que hay factores que sin duda alguna nos pueden obligar a ello, como por ejemplo la situación de nuestros socios comerciales, como por ejemplo la financiación de la economía, como por ejemplo lo que ocurra con el procedimiento de déficit excesivo, la senda del cumplimiento. Todo eso nos puede obligar a cambiar las previsiones y de hecho creo que vamos a cambiar las previsiones. ¿Se modificarán las previsiones económicas para próximas fechas? Es complicadísimo saber qué previsiones van a ir aconteciendo de un año a otro. Los presupuestos hechos en el 2012 para poder gobernar el 2013, cuando las previsiones de lo que está ocurriendo a nivel europeo y a nivel del resto de la economía mundial obviamente hacen tambalear qué es lo que ocurre en la economía española. Hace nada, en esta semana pasada por ahí nos daban las cifras de cuál era nuestro déficit, más de un 85% de lo que es el PIB del país, pues casi somos una deuda, ¿dónde vamos a poder generar más? Por muchos cambios que intente hacer el gobierno, pues como es con la política, con el nuevo decreto sobre la modificación de la jubilación, incentivar la propuesta de que jóvenes puedan crear sus propias empresas, cuando no sabemos realmente qué hilos son los que mueven toda la economía europea. Estamos hablando como una nube que se extiende por ahí de alguna u otra forma, porque si lo vemos ahora propiamente nosotros en Navarra, ¿qué crecimiento estamos teniendo? Yo, tanto al señor Rubalcaba como al señor Rajoy, al presidente de mi país, les diría, es que igual ustedes son los que necesitan hacer una provisión de cambio para que esto genere y realmente regenere, porque están muy ensancados tremendamente. ¿Veis mensajes claros en el gobierno? Veíamos también, escuchábamos recientemente al ministro Montoro, parece que hay diferentes lecturas, vamos a mejor, 2014 será un año en positivo, ¿veis claridad en el panorama económico y en la forma también de comunicar el panorama en el que nos encontramos? A mí viendo las imágenes me ha parecido un déjà vu, que si las vuelves atrás tres años puedes encontrarte los mismos mensajes. Yo creo que en parte porque nadie sabe lo que va a pasar, porque tenemos decenas de premios Nobel, no, decenas no, pero unos cuantos premios Nobel de economía, unos diciendo una cosa, otros otra, depende de qué escuela sean, yo creo que ahora mismo nadie sabe qué es lo que va a pasar, sí que parece que hay un consenso en que la política actual no es suficiente, lo está diciendo el gobierno, lo está diciendo la oposición, hay que tratar de fomentar el crecimiento, pero nadie sabe cómo, y ahí seguimos, y mientras mucha gente en la calle, hablábamos de que aquí no veis mucho el sol y en la calle hace mucho frío para mucha gente. Mira, una simple cuestión que a mí, por ejemplo, me parece curiosa, decías Ana que sí que hay efectivamente bonificaciones para los autónomos, jóvenes, vale, resulta que si contratas a alguien, si ese autónomo que comienza una actividad tiene un empleo a su cargo, desaparece la bonificación, quiero decir, son cosas que lo que yo veo es que viernes tras viernes, consejo de ministros tras consejo de ministros, lo que hay es endurecimiento de medidas para los que más necesitan el acceso al desempleo, mayores de 55 años al subsidio, ahora venía escuchando en la radio que el registro de la propiedad prácticamente nos va a volver a cobrar, se va a privatizar derechos que son universales y gratuitos, los mensajes del presidente del gobierno son, pues como se le ha visto, que desde luego cualquier experto en economía yo creo que se echaría las manos a la cabeza, pero lo que está claro es que los viernes tenemos a un país que vamos perdiendo derechos sin tener muy claro hacia dónde vamos y desde luego el ambiente empresarial y el ambiente de los emprendedores, de la gente que está ahora, que quiere tener algún tipo de iniciativa, yo el otro día se lo estaba explicando a una persona que me consultaba y decía, es anodino que no puedas, si contratas a alguien pierdes la bonificación tuya por haberte lanzado a montar tu propio negocio, se supone que debería de ir acompañado, parece que la letra pequeña de esas medidas a veces son tan de espaldas a la ciudadanía que te hacen pensar que casi ni adrede se podría hacer las cosas tan mal, yo sé que es complicadísimo, bueno yo no lo sé, pero me da la sensación que es complicadísimo gobernar, es complicadísima la situación por la que todo el mundo está atravesando, pero a veces escuchar alrededor y asesorarte y hacer caso a los ciudadanos que saben de qué va el tema a veces yo creo que es más fácil que otra cosa, que enrocarse. Es el sentido común, que a veces oyes y dices, pero esta gente en qué ámbito se mueve cuando hay cosas que son evidentes, pero al hilo de los datos, esos datos de las previsiones son objetivos que se marcan, entonces a mí lo que siempre me llama la atención es si son unos objetivos que marca el gobierno con una serie de estudios que tiene de gente preparada para marcar esos objetivos, ¿cómo pueden ser tan dispares sabiendo que, bueno nadie sabe, como hemos dicho, qué es lo que puede ocurrir, pero lo que no puede ser es que yo marque un producto interior bruto que va a bajar un 0,5 por ejemplo y el Fondo Monetario o desde Bruselas me digan que no, que es el triple, o sea, o que marque una cifra de paro y que ellos me digan, no, no, es que son dos puntos más, ¿sabes lo que son dos puntos más en paro? Es decir, es que estamos hablando de gente que en teoría está preparada en el gobierno para hacer una serie de objetivos de análisis y marca unas cifras que dices, pero no sé. Que pierden totalmente lo que es la realidad, y dices tú, bueno, y todos esos asesores que tenemos aquí en nuestro país, que tiene el gobierno, los que ha tenido anteriormente el gobierno socialista, porque Zapatero tenía casi como 800 asesores por ahí, ¿no?, que asesoraban, que estudiaban para poder llevar algo en ello, pero luego, perdona, Juan, por otro lado dices tú, vaya, y desde el Fondo Monetario Internacional nos cambian totalmente los datos, los porcentajes, entonces, ¿qué asesores son los que tienen ahí? Porque no se deben ver nunca, no se deben conocer unos y otros, igual quizá jamás nunca han consensuado nada en una mesa para poder estudiar, plasmar y decir, vamos a ser activos, no, proactivos ya, ¿no? Lo que pasa es que igual a esa cuestión una parte de la respuesta tiene que ver con por qué nos interesan más las elecciones de Alemania en septiembre que lo que ha pasado en el Congreso de hace tres días en UPN aquí al lado nuestro, y en este caso yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? El gobierno de España, la oposición, están haciendo una serie de cálculos de propuestas de objetivos y luego hay otros en otro sitio, un poco más cerca, un poco más lejos, que los cambian y que cambian y no sabemos por qué, ¿no? Y creo que he quedado pie para otro tema. Bueno, así están las cosas, sin duda alguna, un tema que nos viene, como saben ustedes, teníamos también previsto hablar, por supuesto, de los pasos que puede llegar a dar el gobierno en su deseo de acercarse al Partido Socialista en pro de la gobernabilidad de Navarra, un tema que nos acerca a la política de nuestra comunidad foral después de la celebración del Congreso de Unión del Pueblo Navarro. Precisamente sobre ese posible y futuro contacto con el PSN ha hablado hoy el portavoz del gobierno, Juan Luis Sánchez de Muñeis. El gobierno de Navarra lo ha reiterado varias veces y su empeño va a ir en esta línea, a pesar de que en estos momentos la acción del gobierno se puede sustentar sobre este presupuesto prorrogado y puede continuar llevando a cabo la acción política, lógicamente esto se llevará a cabo de mejor manera si está sustentada por un apoyo parlamentario, por lo menos en las cuestiones importantes o en aquellas cuestiones que realmente tienen relevancia para los ciudadanos. Veremos a ver qué decide el Partido Socialista, aunque en principio no hay cambios y en principio no se confía, como se ha indicado en varias ocasiones en la actual presidenta del gobierno. No, se descartan también elecciones anticipadas. Ayer también, por ejemplo, el presidente de los empresarios navarros hablaba de la conveniencia de ese pacto. UPN-Partido Socialista decía que Navarra no puede seguir así, que no sería conveniente unos próximos comicios. ¿Cómo veis el panorama después del Congreso de Unión del Pueblo Navarro, después de ese intento de acercamiento de nuevo al Partido Socialista? Mira, tengo que decir yo lo que es la primera. Si quieres empiezo a dar la opinión. Decías que el gobierno se tenía que acercar, yo creo que como ciudadana de esta comunidad a mí me gustaría que el gobierno se acercara. ¿El gobierno lo plantea? Es una situación que se lleva viviendo unos meses. Entonces, lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad es que el gobierno gobierne con los ciudadanos. Y ya verás como ahí en el camino ese se va a encontrar con el Partido Socialista y con quien se tenga que encontrar. La verdad es que después del Congreso de este domingo de UPN, el gobierno casi veremos por dónde sale. La verdad es que si quiere gobernar UPN debe hacerlo acercándose a los ciudadanos. Tienen que salir de donde están metidos. Si ya hace unos meses no llegaron, llegaron a romper y resulta que ahora en UPN tenemos la misma persona en cabeza, directora, y en PSN seguimos teniendo la misma cabeza del mismo director y además no se han visto cambios sustanciales en ninguno de ambos partidos en ello. Yo lo veo complicadísimo que se puedan entender. Lo que están haciendo es salvaguardarse cada uno de ellos la potestad del lugar de donde están. No se están preocupando de qué es lo que está ocurriendo con las empresas de Navarra, que está ocurriendo con los profesionales navarros, con el ciudadano de la comunidad, que apele el director de empresarios a decir que necesitamos un pacto. El presidente de la CEN. El presidente, perdón. Aquí no se necesita un pacto. Aquí lo que se necesita es que se pongan a trabajar. Yo ya lo he dicho más de una vez en este foro. Pactos, pactos para que tú me digas que tú me cedes, yo te cedo, yo te doy esto. Que no sean ustedes ya de una vez personas íntegras, maduras, con iniciativas que tengan que plasmar, que tengan criterios y sobre todo ya vale, que dejemos fuera la hipocresía de que si yo soy de un partido, tú eres de otro y entonces no quiero porque aquí no hay que pactar, hay que gobernar, hay que trabajar por esta comunidad. Entonces que se dejen ya de tonterías. Vamos, los ciudadanos ya creo que les tenemos que dar no un tirón de orejas, una colleja. Bueno, recientemente vivíamos también el pleno del Parlamento dedicado al empleo, diferentes iniciativas en pro del empleo, que es lo que buscamos los ciudadanos, realmente que haya más trabajo, que disminuya el paro y que nuestros políticos se pongan de acuerdo. No sé si se ve factible un posible acuerdo en este sentido con estos dos colores políticos, Juan, o quizá habría que superar ese planteamiento y buscar otra línea. Yo creo que es bastante razonable lo que ha dicho Elma, que hay que encontrar el camino. La cuestión es dónde está el camino, porque yo creo que ahí es donde empiezan las dudas y donde no se sabe exactamente dónde confluir. Lo que dice Ana también es muy cierto, que llevamos bastante tiempo dándole vueltas a lo mismo y mientras hay mucha gente que sigue sufriendo, que sigue padeciendo, aumentan las personas en riesgo de exclusión social, aumenta el número de parados y esa gente necesita una respuesta inmediata. Entonces, yo creo que para eso están los políticos, para olvidarse de cosas menores y para afrontar los grandes retos. Y yo desde luego no sé el camino, me encantaría saberlo para indicarlo. Pero esa gente no tiene la respuesta en el Congreso de UPN del pasado domingo. No, no, no. Ahí no está la respuesta. No, no, no. Claro que no. Eso está claro. Pero parte de la respuesta tiene que salir de ahí, porque estamos hablando del partido político que en estos momentos comanda el gobierno foral. Entonces, relativamente no estoy de acuerdo contigo. Los ciudadanos han decidido cualquiera que sea su líder en Unión del Pueblo Navarro, ¿vale? Pero es que ese líder, esa presidenta, ahora tiene que estar más que nunca capacitada en todos los sentidos para que esto pueda ponerse en marcha. Pero que ese gobierno está en minoría hace ya muchos meses, Ana. Bueno, sí, quiero decir que el gobierno no hace muchos meses que está. Tienes que hacer un esfuerzo por encontrar un camino en el que cuanto más pegado estés a la realidad y a lo que pasa de verdad, más vas a encontrar gente que te está apoyando. Son producciones que hacen también los ciudadanos en la calle día a día, ¿no? Porque la verdad es que la situación es complicada a nivel político y especialmente a nivel económico. Y por cierto, la presidenta del gobierno y la presidenta de UPN será la invitada de nuestro programa a cara a cara. Será entrevistada por Roberto Cámara. Si tuvierais la oportunidad en este caso de lanzar una pregunta directa a la presidenta del gobierno, ¿qué le preguntaríais, Natalia? No le voy a preguntar eso de si sabe el precio de un café, pero sí yo le preguntaría, o sea, si estaría en su mano, ¿qué tres medidas pondría en marcha ella para, o sea, si tuviera la capacidad ella de ponerlas en marcha real, para reactivar el trabajo en la comunidad, pero reales, o sea, bajando a tierra. No tanta innovación, tanta cosa que se habla en genérico, sino reales. Cuestiones concretas. Tres medidas concretas para incentivar el empleo. Ana, ¿en tu caso? Yo iría a preguntarle una de las cuestiones es si ella tiene ética. Sí. Si ella tiene ética, sabe lo que es la ética y sabe lo que es la honradez. Y a partir de ahí haría como Natalia, una línea estratégica, no tres, ni tres puntos. ¿Qué línea estratégica tiene usted a partir de ahora? ¿Cuál sería tu pregunta para la presidenta, Juan? Por un lado la pregunta, por otro lado una invitación a hablar con la gente, a hablar con los ciudadanos, a salirse un poco del ámbito del cada día y la pregunta pues un poco en la línea de lo que han comentado, ¿no? ¿Cómo después de tantos años en el poder uno consigue regenerarse, crear expectativas y tener el impulso suficiente para que la sociedad cambie mejor? ¿Y tu cuestión, Elma? Bueno, pues yo le preguntaría qué necesita para que las cosas mejoren. Entonces, bueno, la pregunta también va implícito el, bueno, pues no sé. Quiero decir que a veces, no sé, a veces me da la sensación que en determinados puestos, en determinadas situaciones, no sabe uno muy bien cómo, si por los que te rodean y también un poco por cómo es uno mismo, pues se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, pues yo seguiría diciéndole que qué necesita para volver a tocar el suelo y ayudarle a que la realidad de los navarros y las navarras, pues es a veces un poquito diferente de la que le puede llegar a ella. Tomamos buena nota, por supuesto, de esas preguntas y nos quedamos ya con estas reflexiones hoy en nuestra tertulia. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Gracias. Juan Yerec, gracias. Gracias. Natalia y Elma, seguiremos charlando en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, me encanta. Gracias por vuestra compañía. Llegamos ya a las cinco menos cinco minutos, hacemos una breve pausa y enseguida a otros temas de actualidad.